...pues yo es que hice dos carreras, hice en primer lugar magisterio... ...y en segundo lugar hice la licenciatura de ciencia de la actividad física del deporte... ...y en realidad he terminado los estudios de la licenciatura, los he terminado en el 2003... ...mi padre empezó sus estudios de economía aquí en Empresariales... ...y bueno pues cuando yo era pequeñito me traía a mi madre a buscar, íbamos a buscar a mi padre... ...y por aquí estaba pululando por los jardines, corriendo y tal desde chiquitito... ...así que ya tenía un ambiente de autónoma desde chiquitillo... ...yo practicaba atletismo y judo y tuve que dejar atletismo... ...porque me tocó irme a estudiar el primer año en Segovia y me dediqué más al judo... ...por ese motivo vamos ahora al polideportivo... ...conseguimos por primera vez en la historia quedar subcampeones de España... ...de universidades con la autónoma. La educación física trabaja todos los ámbitos... ...pero fundamentalmente el procedimental y el actitudinal... ...que son ámbitos que ahora en la sociedad pues deja mucho que desear... ...y por eso mismo el área cobra muchísima fuerza. Cuando tenía época de exámenes pues me servía de alivio el venir para acá a entrenar... ...y luego pues también el hecho de que aquí hemos dado bastantes clases... ...y de las que yo considero fundamentales para lo que luego ha sido mi formación... ...a la hora de ejercer como maestro. Hombre realmente, realmente, realmente nosotros... ...yo te cuento, realmente nosotros aquí a lo mejor llegaba el... ...llegaba el maestro que teníamos... ...nos sentábamos aquí en la grada, nos daba la explicación de lo que teníamos que hacer... ...y luego lo poníamos en práctica aquí... ...en lo que era el... ...pues este... ...todo este lugar, ¿vale? Todo el polieportivo. Y nada, esa es el... ...esa es la pista de vole y playa... ...que hicieron... ...nueva, y este es el... ...el pabellón del servicio de deportes... ...de educación física y del servicio de deportes. Aquí seguramente hay que pedir ahora la llave, ¿eh? ...estará cerrado a lo mejor... ...porque es ese... ...el tatami es eso... ...y cuando están estas cerradas, las persianas cerradas... ...este es un tatami, por eso... ...antes lo que he dicho abajo, era más pequeñito, era más reducido... ...pero bueno, hemos pasado buenos momentos tanto en este tatami... ...como en el de abajo... ...y digo hemos pasado porque yo también... ...en parte de mis estudios... ...pues tenía compañeros que estaban conmigo... ...y han estado tanto en los estudios como en los entrenamientos... ...el esfuerzo yo creo que es una de las armas... ...a valorar por la parte de la... ...de aquel... ...de aquella persona... ...que decida tenerlo dentro de... ...de sus actitudes... ...positivas... ...ya que... ...hace y conduce... ...a la gente... ...a intentar llegar a alcanzar... ...todas las metas que se propongan... ...y es una de las cosas que el deporte en general... ...hace más humana a la gente... ...yo no me metería adentro... ...con los zapatos porque para mí es sacrilegio... ...no es lo que me han enseñado... ...estoy constantemente a los niños echando en la bronca... ...no lo voy a hacer yo... ...hay que dar ejemplo... ...hay que dar ejemplo... ...hay que dar ejemplo... ...no lo voy a hacer... ...bien... 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 ...y bien... ...y así vamos a seguir... ...así que nos vamos a salir... ...sin correr para fuera... ...y nos vamos a quedar en la pista de fuera... ...¿de acuerdo?... Vamos. Bien, niños y niñas, que su nombre empieza por la primera letra del abecedario, la letra A. Al principio del curso, sobre todo, les establecemos las normas. Las normas, normas de convivencia básicas, normas de higiene, todas las normas. Las filas las hacen perfectas, no suele haber un problema, porque las filas suelen generar muchísimos problemas si no están controlados los niños. Los niños, si van controlados, si van tranquilos al sitio donde los vayas a llevar, luego, a la hora de explicar, te están escuchando y van a atender. ¿Quién gana el juego, Miguel Ángel? Contéstame. Los que saben jugar, los que se divierten, los que se lo pasan bien. Esos son los que ganan el juego, ¿vale? Los que se lo pasan mal son los que pierden, los que se enfuruñan, los que se enfadan, los que se marchan, los que ya no quieren jugar, los que se enfadan con su amigo. Esos son los que pierden el juego. Con los auxiliares de conversación, pues han trabajado lo que son sus países. Este es el país de Steph, que es Irlanda, y cosas relativas a Steph. Y este es el país de, que es Estados Unidos, es Miami, es el país de Lili, que es la otra auxiliar. Y bueno, pues fotos y cosas relativas a sus respectivos países. Esto fueron los de primero, que uno de los adjetivos que tienen es llegar hasta el número 100, con los niños que hemos estado, que aprendan hasta el 100. Y bueno, pues se les hizo una fiesta el día 100 que hicieron, se les hizo una fiesta y cada día que pasaba iban poniendo una hojita al árbol. Así, de esa manera, como empezamos en otoño, las hojas se iban cayendo, había pocas hojas. A medida que íbamos a acercarnos a primavera, que es cuando tuvieron la fiesta, pues claro, el árbol estaba lleno. Tienen una ficha para que los padres lean con el niño y acrediten que han leído. Y así, de esa manera, somos los padres y los profesores, somos partícipes de la enseñanza de los hijos. ¿Cuándo hay que salir? ¿Cuando yo diga cara o cuando yo diga cruz? Bien, pues preparados. ¡Cara! ¡Vale! ¡Llega esta luz de a llover! El sistema que tienen aquí, para que los niños trabajen, es por equipos. Casi todo lo hacen por equipos. Entonces les ponen una tarea, esa tarea los niños lo hacen, y el premio es grupal. No es individual, es grupal. El premio puede ser juego libre, jugar con el ordenador, tener más tiempo de recreo, a lo mejor darles un día un poquito más de tiempo de recreo. El juego consiste en, si dice inquilino, las casas levantan los brazos, las casas levantan los brazos, y Patricia tiene que buscarse una casa distinta, y Israel tiene que buscarse otra casa distinta. En este caso, las únicas casas que hay son esas. ¡Corre, corre, corre! Porque el último en llegar es el que se la liga. Y en el momento que ya han entrado, muy bien, bajan los brazos, para que ya no se meta nadie más. Ya no quieren más inquilinos, esta casa ya está llena. Y como se meta más gente, ya es un agobio. Ya es un pisito de más de 16 metros cuadrados. Bien, entonces, ahora, esa es una opción. La otra opción es que diga, ¡terremoto! Y como diga terremoto, María, Laura y Patricia tienen que buscarse otra casa distinta. Julián, Israel y Óscar igual. Y pueden hacer la casa como ellos quieran. Pueden dejar de ser paredes y convertirse en inquilinos. Venga, a ver cómo hacen una casa entre los seis, como quieran. Como quieran, como quieran, rápido. Israel, búscate otra casa, rápido, 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 rápido. Venga, venga, María, perfecto, ya está. Ser un amigo, padre y profesor, que compaginar las tres cosas es bastante complicado. Aquí, 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 aquí. Venga, venga, venga. Uy, pues me meto ya al inquilino. Hola, me meto ya al inquilino. 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 Uy, me meto ya aquí. Aquí me meto. Terremoto. ¡Uy, terremoto! ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Venga, venga, hay que formar casas! ¡Hay que formar casas en los terremotos! En algunas ocasiones, a lo mejor, tienes que olvidarte de dar lo que tú tienes preparado y sentarte y hablar de los problemas que tienen esos niños y intentar solucionarlos. Darles el cariño que les falta. Muchísimos de ellos, la mayoría, es el cariño lo que les falta. Porque, lamentablemente, en esta sociedad tan competitiva en la que vivimos, pues las personas, para poder subsistir, tienen que, pues, dejar de lado muchas cosas e intentar solucionarlos de las maneras posibles. Y los niños, muchos de ellos son los que nos pagan. Que los niños, a fin y al cabo, pues son dependientes de ti, de los padres, y necesitan que estén ahí a su lado. ¡Aquí hay más de un queso de roquefort! Bueno, bueno, espera, que me voy a vacunar, espera, me voy a vacunar, ya estoy vacunado. Quiero que, cuando yo diga la palabra patata, vosotros os levantéis de donde estáis, cogéis vuestra zapatilla, os la ponéis en el sitio, primero una zapatilla, luego la otra zapatilla y tenéis que salir corriendo cuando ya os habéis puesto todas las zapatillas y meteros dentro del área. El último en conseguirlo es el que, pues ha sido más lento y la próxima vez tendrá que hacerlo más rápido. ¡Patatín! ¡Ay, Óscar, que no escuchamos! ¿Y Carlos? Pues... ¡Patata! ¿Ya Miguel Ángel, ya tiene las dos? ¡Hala, hala, corre, corre, corre! ¡Carlos, qué rápido! ¡Hala, Patricia! ¡Venga, rápido, rápido, chicos, que ya quedan pocos! Bueno, pues ahora, os vais a poner todos en la fila detrás mío, que nos vamos a subir ya para clase, sin pelearse. Bien, bien y muy bien. Muy bien porque se ha acordado de coger su chaqueta y no se la ha olvidado. ¡Hala, Miguel Ángel, no está pegando! ¡Miguel Ángel, el último! No, vamos, el último. Ya sabe lo que pasa con el que pega. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!